En la comunidad de San Jerónimo, municipio de Namacigüe, justamente frente a la jefatura policial de esta zona, se registró un incendio estructural. Hasta el lugar se trasladaron elementos del cuerpo de bomberos para atender esta emergencia. Tuvimos reporte a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 de un incendio estructural aquí en la aldea de San Jerónimo, municipio de Namacigüe, donde de inmediato trasladamos una unidad contra incendio hasta este lugar. Al llegar, bomberos comprobaron que se trataba de una pieza con medidas de 5x5, lo cual ya había sido consumida por las llamas. Según versiones de estas personas, trataron de sofocarlo, pero no se pudo controlar. Por lo que bomberos trabajaron labores de enfriamiento, donde se trabajó con un tendido de manguera de lona, donde se utilizaron 700 galones de agua en la liquidación total de este incendio. Esta vivienda, pues, bueno, era una parte de la vivienda, era una pieza que funcionaba como dormitorio, por lo que se quemó en un 100%. Gracias a Dios, pues, solo se reportaron daños materiales donde no hubieron lesionados. Pues, a estas personas se les consultó si necesitaban la investigación de este incendio para así determinar del origen y la causa, pero no dijeron a estas personas que no necesitaban ninguna investigación. ¿Pronta respuesta de ustedes, pese a la distancia? Así es, bueno, acordémonos de que nosotros siempre coordinamos con la persona que reporta la emergencia, ¿verdad? Realizamos la llamada a esta persona y le hicimos comprender que era bastante retirado, pero siempre iba a llegar la unidad contra incendio. Por lo tanto, pues, a veces estas distancias es lo que nos perjudican, que llegamos casi, a veces, como dice la gente, a nada, pero debemos de considerar las distancias, estamos bastante retirados. Acordémonos que solo una estación de bomberos para todo el departamento de Choluteca, Entonces, se nos dificulta, pero el Cuerpo de Bomberos hace lo que puede y siempre a la disposición de la población cualquier emergencia que el ciudadano necesite. ¿Habían niños, personas adultas ahí o personas? No, gracias a Dios no había niños en este incendio que se registró. El trabajo del Cuerpo de Bomberos solo fue realizar labores de enfriamiento. ¿Y las pérdidas materiales que obviamente cuestan? Así es, verdad, es una pérdida para esta familia que sufrió, verdad, pero gracias a Dios, como decimos, lo material se recupera, Cristian. Sin duda que una de las mayores necesidades en el departamento de Choluteca es el fortalecimiento de la unidad del Cuerpo de Bomberos para poder dar una mejor respuesta en este tipo de emergencias. Con imágenes de Joel Gómez, soy Cristian Escaño para Metro TV Noticias y la 107.5 FM Radio.